Más información del estado del tiempo contigo, Raquel Méndez, detalles, cuéntanos. Así es, detalles meteorológicos, por supuesto, analizando la imagen de satélite, y es que tenemos una tormenta tropical, cabe resaltar que el fenómeno por su lejanía y distancia no afecta ni afectará a la República Mexicana, pues va a estar llevando una trayectoria que incluso lo estará internando en unos días en el Océano Atlántico. Mientras tanto, en la República Mexicana, los fenómenos que sí nos afectan, la onda tropical número 16, que deja nublados con probabilidad de lluvias en la península de Yucatán, y también las precipitaciones más intensas para hoy en Jalisco, Nayarit, Oaxaca y Chiapas. Las temperaturas más calurosas para Baja California y para Sonora en Mexicali, por ejemplo, el termómetro hoy va a llegar a los 45 grados. Con tiempo seco en Tijuana, lo mismo para La Paz, Los Cabos, Durango, si con algunas lluvias puede llover también en Juárez, bueno, en Juárez más bien el tiempo seco. Las lluvias van a ser para Chihuahua con 35, 40% de probabilidad de lluvia. Mientras tanto, en la ciudad de Monterrey, Saltillo con 30, Ciudad Victoria también algo lluvioso, al igual que Tampico con 30 grados. La porción central del país y a la espera de chubascos con tormentas puede haber granizo, que no se nos olvide, estamos en plena temporada. En Guanajuato, por ejemplo, hoy van a llegar a los 25 grados, lo mismo para Morelia, Querétaro 28 grados para hoy, Pachuca con 21, lluvias esta tarde y noche en Toluca, en Taxcal, en Puebla. La Ciudad de México con 80% de probabilidad de lluvia. Desde las 2, 3 de la tarde puede haber precipitaciones, pero la temperatura máxima se eleva a los 24 grados para hoy. Las lluvias más intensas, como les decía, en la zona de Tepic, Guadalajara y Colima, en donde van a llegar a los 32, Acapulco con algunos chubascos, al igual que Zacatecas. El puerto de Veracruz también marca probabilidad de lluvia, mientras en Cuernavaca, lloverá esta tarde principalmente, hoy llegando a los 26, lluviosas las ciudades de Oaxaca, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, precipitaciones probables en Villahermosa, en Cancún, hay 80% de probabilidad de lluvia y también se espera que llueva en Mérida con 35, mientras Campeche va a llegar a los 32. Y no se nos olvide, Charly, también que estamos en la época de la canícula, que son los 40 días más calurosos del año, estados como Baja California, Sonora, principalmente si tienen temperaturas que superan los 40 grados. Es durísimo, la canícula, el calor es tremendo, así que también hay que tenerlo también. Así es, hay que tenerlo también. Raquel, gracias. Buen día, Charly. Raquel Méndez con la información del Estado del Tiempo en esta mañana de martes. Gracias. 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 Gracias.